¿Sé o no sé? 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 ¿No sé? ¿Sé o no sé? ¿No sé? ¿Sé o no sé? ¿No sé? ¿Sé o no 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 sé? Espero que no me malinterprete. Yo, coronel, siempre he sido... Espero que usted no dude de mí. ¿Sé o no sé? ¿Sé o no sé? ¿Sé o no sé? ¿Sé o no sé? Quiero decirle que no meta morcillas en el texto. ¿Quiere mi opinión, señor Ravas? No, señor Greenberg, no quiero su opinión. De acuerdo, entonces déjeme darle mi opinión. No hay por qué menospreciar una carcajada. Señor Greenberg, le he contratado a usted como actor, no como escritor. Veamos, ¿qué dice el guión? Hago una entrada. ¿Y qué dice usted? No digo nada. Entonces, no diga nada. ¿Por qué no hacemos las cosas de otra manera, señor Ravas? Y yo aquí, mientras tanto, esperando mi escena, anhelando interpretarla, y tengo que esperar, esperar, hasta sacarme de mis casillas. Y todo porque dos actorzuelos del reparto quieren ampliar su papel. Señor Ravi, yo de usted no intervendría. ¿Cómo se atreve a decirme lo que debo hacer? Amigos, quiero que todo el mundo entienda esto. Esta es una comedia seria. Un drama realista. Muy buenos días, Dada. Buenos días. ¿Te gusta mi vestido? Bonito, muy bonito. Es un documento sobre la Alemania nazi. ¿Es eso lo que vas a llevar en un campo de concentración? ¿No se parece bonito? Precisamente por eso. A mí me encanta. Creo que es un contraste tremendo. Piensa en mí, inmersa en la oscuridad. Yo grito y de repente las luces encienden y el público me descubre con este hermoso vestido. ¿La cartejada será su vento? Eso es, Grimber. ¡Usted no se meta en esto! ¡Vaya con la gran estrella! ¡El teatro es un arte! ¡Debe haberse vuelto loca! ¿Qué es eso de hablarle a mi esposa de ese modo? ¿Cómo se atreve usted? Lo siento, perdidos estilos. Cariño, cámbiate de vestido. Tú solo tienes miedo de que te robe la escena. Sí, puede que tenga miedo. Claro que no. Tú eres el mejor actor del mundo. Todos lo saben, tú incluido. No te hagas la prima dora. Cada vez que tienes ocasión, me quitas el foco. Se está volviendo ridículo el modo en que atraes la atención. Cada vez que empiezo a contar un chiste, tú lo terminas. Si me pongo a dieta, tú pierdes peso. Si me resfrio, tú toses. Y si alguna vez tenemos un niño, no estaré muy segura de ser la madre. Me sentiría satisfecho con ser el padre. Señor Daba, soy nadie solo me diera una oportunidad. Yo... ¿Quién le maquillo? Yo, señor Daba. ¿Tiene algún defecto? No sé. No resulta convincente. Para mí no es más que un hombre con un bigotito. Sí, es lo que es Hitler. No, 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 no. No es solo un bigote. Es algo que no sé. Es que no puedo oler a Hitler en absoluto. Bueno, sí. Pues yo, ¿cómo no me pasa? Yo, bueno, bueno. Yo... Bueno, está bien. A esa foto. A eso es a lo que debería parecerse. Pero si esa foto me la hicieron a mí. Entonces la foto también está mal. No, 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 no. La foto también está mal. Oiga, oiga, señor Daba. Yo soy un don nadie y tengo que aguantarme. Pero sé que me parezco a Hitler y voy a demostrárselo ahora mismo. Voy a salir a la calle a ver qué es lo que ocurre. Y así fue como Hitler llegó a Varsovia en agosto de 1939. ¿Me da su autógrafo, señor Bronsky? ¿Y qué si se rieron de ti? Cuando me dijo, señor Daba, tú interpretarás a Hitler, pensé que era el auténtico comienzo de mi carrera. No te preocupes, Bronsky. No podrán despreciar siempre el auténtico talento. Algún día tú interpretarás a Silo. Espero tener ojos para verlo. Shakespeare debió pensar en mí cuando escribió esto. Soy yo. ¿Acaso no tengo ojos? ¿Acaso no tengo manos? ¿Órganos, sentidos, dimensiones, afectos, pasiones? Alimentado con los mismos alimentos. Herido con las mismas armas. Sujeto a los mismos males. Si nos pinchan, no sangramos. Si nos hacen cosquillas, es que no reímos. Si nos envenenan, ¿acaso no morimos? Me impresiono hasta las lágrimas. Y he de llevar una lanza. Eso es todo lo que hacemos. ¿Llevar una lanza en el primer acto? ¿Llevar una lanza en el segundo? ¿Sacar la basura después del último acto? ¿Cómo me gustaría pinchar a ese tío con mi lanza? La carcajada sería enorme. ¿Aló? ¿Habla el señor Tula? Por favor, encárgueme un bocadillo de sachillón y queso y un vaso de cerveza. Ahora mismo, por favor. Gracias. Hoy el público está un poco frío. ¿No conmigo? No. Ya sé que estoy haciendo una interpretación fatal. Siempre me pasa lo mismo cuando nos peleamos. Dime algo bonito. Imparsante. He visto tu escena con Polón y jamás has estado mejor. Te daría un beso ahora mismo, pero temo estupearme el maquillaje. Oh, cariño. Tenía razón esta mañana. Me sentí una persona tan despreciable que fui a ver a Davas y le dije que en el próximo cartel ponga tu nombre en primero. Oh, de veras, cariño. Qué encanto eres. Si en realidad no me importa. Eso es lo que dijo Davas, así que lo dejamos como estaba. Pero, cariño, ya sabes lo que siento por ti. Yo incluso... Vaya, flores, ¿eh? ¿Verdad que son preciosas? No dice Bulles. ¿Quién las envía? No lo sé. No había tarjeta. Otra vez sin tarjeta. Ya van tres noches seguidas. ¿Quién es él? Estoy segura de que esto no tiene nada que ver conmigo. Probablemente este hombre es un amante del teatro, un fanático del arte. Alguien que viene todas las noches. Un pobre muchacho que no tiene dinero para la entrada, pero que ha heredado un montón de flores e intenta deshacerse de ellas. Tres noches seguidas. Ni siquiera Shakespeare podría soportar ver a Hamlet tres noches seguidas. Olvidas que tú interpretas a Hamlet. Oh, es verdad. Señor Tura, escena. María, cariño, voy a salir a hacer mi gran escena. Yosef, cielito. Te juro que no sé quién es. Gracias, cariño. Es cierto que no sé quién es, Anna. Pero estoy convencida de quién podría ser. ¿Se refiere a ese joven aviador? Sí, es muy guapo. Está sentado en la segunda fila otra vez. Y cada noche está más atractivo. No me malinterpretes. Amo profundamente a mi marido. ¿Y por qué no? Es maravilloso, pero se vuelve tan irracional. Se enfada tanto por minucia. ¿Cómo esa minucia de la segunda fila? Espera en respuesta. Bien. Tenga. Teniente Stanislav Sovinsky. Además, es muy joven. Sufre mucho. Sí. Tenía que romper su silencio. Ya no podíamos. No podíamos. No es más que un muchacho. No, no, no. ¿Se quiere que le adopte? Se muere por verme, aunque sea unos minutos. Claro que no le veré. Desde luego que no. Aunque no me gustaría ser dura con él. Creo que es un error ignorar a la gente que te admira y que al fin y al cabo... Querida, no malgaste más tiempo en excusas. Si quiere verle, véale mientras aún sea joven. Sí. Creo que me debo a mi público. Querido Teniente, gracias por las flores. Lamentablemente mi tiempo está totalmente ocupado. Pero si insiste en verme, venga mi camerino cuando Hamlet comience su monólogo, sed o no sed. ¿Qué tal suena, Ana? Muy bien. Oh carga abrumadora. Le oigo llegar. Retiremonos, señor. Ser. O no ser. O no ser. He aquí. He aquí el problema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y las aprentas de la fortuna? ¿O tomar las armas? Gracias por recibirme, señora Tura. No sabe cuánto he deseado este momento. Y ahora probablemente estará decepcionada. Señora Tura. Por favor, siéntese. Gracias. ¿Con qué es usted el caballero que me envió esas preciosas flores? Gracias. Pensé que era usted un digno y anciano caballero. Y ahora que le veo me pregunto si ha sido correcto pedirle que viniera aquí. Es que jamás recibo extraños en mi camerino. Pero usted no es ninguna extraña para mí, señora Tura. La he visto en todo lo que he interpretado. Jamás olvidaré cómo me reí cuando la vi en Kitty. Sí, yo también creo que estaba muy graciosa. Pero no estaba usted graciosa cuando interpretó a Lady Macbeth. Gracias. Esa noche me asustó usted, de verdad. Oh, pobre de mí. No mataría ni a una mosca. O un pececillo de colores. A propósito, ¿cómo está? ¿Quién? El pececillo de colores. ¿Qué pececillo? El que usted tanto quiere. Verá, yo leo todas sus entrevistas. Oh, sí, claro. Cuando vi esa foto suya rodeada de flores. A propósito, ¿dónde está? En la pecera. No, quiero decir, ¿dónde está la granja? Ah, no. Creo que estamos hablando mucho, demasiado de mí. Cuénteme algo de usted. Bueno, no hay mucho que contar. Yo vuelo en un bombardero. Oh, qué emocionante. No sé si será emocionante, pero es un bombardero. Puede que no lo crea. Puedo soltar tres toneladas de dinamita en dos minutos. ¿De verdad? ¿Le interesa? Claro que sí. Quizá diga que no, pero me arriesgaré. ¿Me permitiría enseñarle mi avión? Tal vez. ¿Cuándo puedo venir a buscarla? Mañana a las dos, en mi casa. No, nos encontraremos en el aeropuerto. Adiós. Espero que me perdones si he obrado con un poco de torpeza, pero es la primera vez que he hablado con una actriz. Teniente, es la primera vez que conozco a un hombre que puede soltar tres toneladas de dinamita en dos minutos. Adiós. Adiós. Mañana a las dos voy a ver Varsovia desde lo alto. Me va a subir a tres mil metros por los aires. No creo que haya nada malo en eso, ¿verdad, Anna? No, en absoluto, mientras no se entere Tura. Lo que un marido no sabe no le hace daño a su esposa. Ha sucedido. Lo que todo actor teme. ¿El qué, cariño? ¿El qué? Alguien se fue al salir yo. Oh. Dime, María. Estoy perdiendo mi garra. Claro que no, cariño. Lo siento tanto. Pero él se marchó al aparecer yo. A lo mejor no se encontraba bien. A lo mejor tenía que irse. A lo mejor le dio un ataque al corazón. Ojalá sea así. A lo mejor si se quedaba habría muerto. A lo mejor ya está muerto. Cariño, eres tan reconfortante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Encantado, caballeros. Me temo que traigo malas noticias para ustedes. El gobierno opina que no sería sensato continuar con esta comedia. ¿Cómo que no? ¿Quiere usted decir que no podemos estrenar esta noche? Me temo que está fuera de discusión. ¿Pero por qué? Tenemos derecho a saberlo, ¿no le parece? Sé que la comedia posee valor artístico. Posee mucho más que eso. Eso es exactamente lo que teme el gobierno. Podría molestar a Hitler. ¿Es que acaso estaría mal eso? ¿Ha leído alguna vez lo que dice de nosotros? ¿Lo ha leído alguna vez? Lo lamento, caballeros, pero la orden es terminante. Joseph Tura y María Tura en Gestapo. Cambio de programa. Hamlet con Joseph Tura y María Tura. ¿Ser o no ser? He aquí... He aquí el problema. Que es más elevado para el espíritu. Sufrir los golpes y las afrentas, y las afrentas de la fortuna. Ana, me gustaría hablar con la señora Tura a solas. Escúchame, Stanislav. Soy yo quien debe decirle a mi doncella cuando debe marchar. Tenía tanto que decirte. Cuando estamos en el avión no podemos hablar. Cuando estamos en el salón de té no puedo hacer más que hablar. María. Y cuando estamos en mi camerino debemos tener mucho cuidado con mi maquillaje. María. La otra tarde, en el avión, tú pensabas que yo no te veía, pero vi cómo me mirabas. Era una mirada de mucha simpatía. Tuve la sensación de que te gustaba. ¿Me equivocaba? No, en absoluto. Dime, María. Sé franca. ¿Todavía te gustó? Pues claro, Stanislav. Dímelo sinceramente. ¿Estás segura de que te gustó? Yo no he dicho lo contrario. Eso es, maravilloso. ¿Qué vamos a hacer con tu marido? ¿Qué? Tendremos que decírselo. ¿Decirle qué? Que nos amamos, que estamos locos el uno por el otro. No tiene ningún derecho a interponerse. Estoy seguro de que se dará cuenta de la situación. Y también el señor Davash. ¿Davash? ¿Qué tiene que ver él? No querrás seguir en el escenario. No, no, no te lo permitiré. Y además estás cansada. Tú quieres llevar una vida tranquila. Lo dijiste en el Chronicle. Oh, cariño. Podrás disfrutar de esa granja. Ya no tendrás que usar ese arado. Te compraré un tractor. Construiré una piscina para tu pececillo. Stanislav es encantador, pero pareces no darte cuenta de que soy una mujer casada. Por eso quiero hablar con tu marido. Pero yo amo a mi marido. No, no le amas. Lo que pasa es que eres muy decente. Le tienes cariño y lo lamentas por él. Pero no te preocupes. Es una cuestión entre hombres. Stanislav, tienes que escucharme. Es probable que todo esto sea culpa mía, pero debes comprender que yo... ¡Señora Tura! ¡Señora Tura! ¡La guerra! Sin ninguna declaración de guerra, tropas alemanas cruzaron nuestras fronteras en varios puntos esta noche. Sin una palabra se aspertende. Nos las pagarán. Lucharemos contra ellos. La guerra. La guerra, de verdad. Se van a matar los unos a los otros. Van a matarse. Stanislav. Adiós, María. Stanislav. Pues... Seguro. Volveré algún día. María, ¿lo has escuchado? Sí, la guerra. ¡Es asombroso! ¡Es increíble! ¿Debemos anunciarlo? ¡Es una conspiración! ¡Eso es lo que es! ¡Una auténtica conspiración! ¡Tiene toda la razón! ¡Es un crimen! ¡Maldarse cuando yo salgo! ¡Y por segunda vez! ¿Pero de qué está usted hablando? ¡Está estallada la guerra! ¡Está estallada! ¡Sí! ¡La arma! ¡Vamos, Ebriza, al refugio! ¡Vamos, Ebriza, al refugio! En cualquier caso, ya no debemos preocuparnos por la comedia sobre los nazis. Los mismos nazis van a representar una mayor. No tiene sentido, has dicho. Desdichada Polonia, atacada sin previo aviso por un conquistador despiadado. Varsovia destruida por amor a la destrucción. Un telón había caído sobre el drama polaco. Una tragedia sin ninguna esperanza inmediata. Había un tanque nazi contra cada esperanza polaca. Y el pueblo estaba asombrado e indefenso. Desgraciado, Polonia. 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 Peמ�a. Polonia. Tus mil. х Prohibido circular por las calles de Varsovia entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. Firmado, coronel Erzal. Internamiento en campos de concentración. Firmado, coronel Erzal. Pena de muerte. Firmado, coronel Erzal. Advertencia a la población de Varsovia. Firmado, coronel Erzal. Si nos pincháis, ¿acaso nos encaramos? Si nos hacéis cosquillas, es que no reímos. Si nos envenenáis, ¿acaso no moremos? ¡Qué gran silo que hubiera sido! Todo lo que tenía que hacer era llevar una lanza. Me pregunto si volveremos a llevar una lanza. Ojalá. Pero un nuevo espíritu se ha apoderado del pueblo de Colonia. Odio y más odio fue la respuesta al terror mágico. La rebelión contra la opresión, determinación de luchar en todo momento, en todas partes, por cualquier parte. La batalla se libraba. V, V, V de victoria. Abajo los nazis. Abajo Hitler. La resistencia de Varsovia contraataca. Sabotaje. Destrucción. Pero la verdadera lucha por la libertad de Polonia se llevaba a cabo en algún lugar de Inglaterra. Jóvenes polacos que vengaban a su patria. La escuadrilla polaca de la rama. A bomber was leaving his base for Berlin With a cargo of gift from Lloyd There was one for old Hitler, back full of 18 And a specially big one for old M&G So here's who the bomb's biggest fall We'll send them much here as they fall We'll never be defeated Till Hitler's defeated ¡V, V, 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 V Bien, caballeros Resulta gratificante ver que conservan el sentido del lugar Aún somos más graciosos volando sobre Berlin Yo desharía ser joven para hacer por nuestra patria lo que hacen ustedes Vamos, profesor Cualquiera de sus discursos por radio vale más que 10.000 bombas ¿Cuándo volverá usted a marcharse, profesor Silevsky? Bien, me temo que eso será muy pronto ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nada, solo que tendré que hacer un pequeño viaje Y todo el que compre un billete de ida y vuelta en estos tiempos es un optimista ¿Va usted en misión secreta, profesor? Bueno, veo que es inútil Ustedes son demasiado listos Ya lo sé, se va a Berlín a visitar a Hitler Bueno, no exactamente Pero lo que sí es cierto es que espero que no sea Hitler quien me visite a mí Bien, caballeros, gracias por honrarme con esa excelente fe Profesor, ¿va usted a Varsovia por casualidad? Si lo hace, arriesgará su cabeza Al fin y al cabo, ustedes la arriesgan todos los días Entonces va a ir a Varsovia Sí, por favor, profesor Caballeros, por favor, no puedo decirles más Siento haberlo mencionado Oh, pero usted no lo hizo, se lo sacamos nosotros Bueno, al fin y al cabo, si no puedo confiar en ustedes, ¿en quién puedo confiar? Y además sé que no saldrá de aquí Ah, claro, por supuesto Varsovia Daría mi alma por estar allí, aunque fuera una hora para ver a mi madre Si es que aún está viva Ojalá me fuera posible averiguarlo Yo tengo familia, por favor Entiendo perfectamente lo que sienten Pero deben darse cuenta de que no puedo en absoluto comprometer el objeto de mi viaje ¿Por qué no me dicen dónde puedo encontrar a sus familias? Y haré todo lo posible por hallarlas ¿De qué mueren? Vente Profesor Sileski Sí Mi familia afortunadamente está fuera de Polonia Pero hay alguien en Varsovia Una mujer Sí Es un asunto muy confidencial Yo, profesor, le agradecería si le dijera Pero no se lo diga a su marido No, sé exactamente lo que debo decir Dígale solamente ser o no ser Ella lo entenderá Un mensaje en clave Sí ¿Cómo se llama la dama? María Tura Un momento, lo escribiré Ya está ¿Cómo dijo que se llamaba? María Tura T-U-R-A Está bien No me diga que nunca ha oído hablar de María Tura ¿Por qué? ¿Debería haberlo oído? Bueno, usted ha vivido en Varsovia Oh, sí, sí El nombre me resulta familiar Sí, es bastante conocida ¿Conocida? No, es famosa Sí, realmente Aquí está el nombre de mi hermano, profesor Venga, profesor Espero poder entender todas las letras Muchas gracias, profesor Gracias Servicio de información Está bien Teniente ¿Qué tal está el señor? El general Mayor Cumi Mucho gusto Y bien, ¿para qué quería usted verme, teniente? Bueno, estuve pensando en venir aquí durante un par de días Probablemente esté cometiendo una injusticia con un hombre importante ¿De quién sospecha usted? Verá, señor La otra noche el profesor Sileski mantuvo una charla con nosotros Y yo mencioné el nombre de María Tura Y él no la conocía Ni yo tampoco Pero se supone que él es polaco y que ha vivido en Varsovia Y ella es la actriz más famosa de Varsovia Mire, joven Hay muchas personas a las que no les interesa el teatro A decir verdad Solo hay una actriz a la que yo haya oído nombrar Y le aseguro que ojalá no vuelva a oír hablar de ella Pero señor, María Tura es más que una actriz Es una institución No se puede comprar un periódico sin leer algo sobre ella No se puede comprar un paquete de cigarrillos sin encontrar su retrato dentro Le han dado su nombre a una sopa No se puede uno mover por Varsovia sin tropezar con María Tura Pensé que era mi deber contárselo antes de que el profesor se marche Ya se ha marchado, ¿verdad? Sí, salió ayer con destino a Suecia Un momento ¿Cómo supo usted que se marchaba? Él nos lo dijo ¿Les dijo el qué? ¿Que se iba a Varsovia? Me parece increíble Después de todos los que estábamos allí, éramos polacos Ya a nadie le pareció mal De lo contrario, los muchachos no le hubieran dado las direcciones ¿Qué direcciones? De los parientes de Varsovia ¿Y él las cogió? Sí, señor ¿Cómo pudo hacer semejante cosa? Si esa relación cae en manos de la Gestapo Podrían tomar represalias contra todas las familias ¿Cuándo llegará el profesor Sileski a Varsovia? Probablemente habrá tomado hoy el barco para Lituania Y desde Lituania, no estoy muy seguro Diría que tres o cuatro días, señor ¿Cuánto tardaría en volar a Varsovia? Unas seis o siete horas, señor ¿Puede esperar fuera un momento? Sí, señor Odio tener que creerlo Yo también, señor No pueden correr riesgos Ese tipo vino aquí con las mejores recomendaciones posibles Y las comprobamos unas de otra vez, señor Ese hombre lleva instrucciones al movimiento de resistencia de Varsovia Si esas instrucciones llegan a manos de la Gestapo en vez de a la resistencia Significará la muerte de miles de personas Y la destrucción de nuestra organización en la Europa del Este Por supuesto Pero odio condenar a un hombre con unas pruebas tan vagas No le estamos condenando Cuando Sileski les contó a esos aviadores lo de su viaje a Varsovia Afirmó su condena ¿No podría ser solo un chiflado? Entonces es igual de peligroso Conozco a Sileski Y no es ningún chiflado ¿Cuáles son sus órdenes? Que pase ese joven Sí, señor Escuche bien, teniente En cuanto llegue a Varsovia Vaya a la librería Estalucas Y deles nuestras instrucciones Estalucas informará a continuación a la resistencia Pero si hubiera alguien en la librería No haga mención de nada Pida solamente una copia de Ana Carolina de Tolstoy Y ponga la foto de Sileski en la página 105 ¿Está claro? Sí, señor Diez minutos De acuerdo ¡Ale! Buena suerte ¡Ale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Vuelvan pronto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ser o no ser? Me siento mucho mejor. Me alegra saberlo. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? En paracaídas. Salté desde un avión. ¿Directamente sobre mi cama? ¿Cómo ha entrado en mi piso? Bueno, su esposa no ha vuelto todavía. Me estoy preocupando. ¿Quién está preocupado soy yo? No tan fuerte. Puede ponernos en peligro a todos. Viajamos en el mismo barco. ¿Con qué en el mismo barco, eh? Pues déjame que le pregunte algo de marinero a marinero. ¡Qué maldito viento le ha metido en mis zapatillas! Sileski está aquí. ¿Qué? En el Hotel Europa. Me llevaron a verle cuando volvía de la librería. ¿Qué haces en la librería? Prevenirle contra Sileski. Sileski está aquí, entonces todo ha terminado. Aún queda una posibilidad. Sileski no ha ido a la Gestapo y no lo hará hasta mañana. Tenemos que entrar en ese hotel. Es imposible. Es un castillo fortificado. Está lleno de soldados. ¿Te mandó a buscar? ¿Sabe que estoy aquí? No, pero llegó a pedirme que me convirtiera en espía nazi. ¿Quién quiere que te conviertas en una espía nazi? Sileski. ¿Y quién es Sileski? Una espía. ¿Y este quién es, teniente Sabinski? ¿Y qué hace usted aquí? ¿Pero qué importa? No lo comprende. Sileski está aquí. Increíble, increíble. Llego a mi casa para encontrarme a un hombre en el mismo barco que yo y mi esposa me pregunta que qué me pasa. Pero, señor Tura, esta es la hora cero. ¿Me estás diciendo que desperdicie el tiempo dándote una larga explicación? No, pero creo que un marido tiene derecho a que le den una pista. Muy bien. Sileski quiere que cené con él y si no se nos ocurre otra idea obvio, pensadlo, tal vez tenga que matarle yo misma. Soy la única que puede llegar hasta él. Esto no hubiera ocurrido si el teniente hubiera llegado antes que Sileski. Pero enviaron una vía a una a buscar a Sileski y Sileski llegó antes que el teniente, ¿está claro? No. Así que vas a cenar con él, es nuestra única oportunidad. Un momento. Yo decido con quién va a cenar mi esposa o a quién tiene que matar. No lo ves, está en juego, Polonia. ¿No tiene usted patriotismo? Pero oiga, primero se marcha durante mi monólogo, luego se meten mis zapatillas y ahora cuestiona mi patriotismo. Soy un buen polaco, ama mi patria y quiero a mis zapatillas. Pues espero que tu patria sea lo primero. Yo también. Estamos en guerra. Eso es lo que... Bueno, 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 bueno. Yo lo sé mucho de todo el asunto, pero ¿es ese Sileski un auténtico peligro para Polonia? Una catástrofe. Hay que encargarse de él. Nos encargaremos de él. ¿Y quién va a hacerlo? Yo voy a hacerlo. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Voy a reunirme con el señor Sileski en el cuartel general de la Gestapo. Y después de matarle espero que tengáis la bondad de explicarme qué es lo que está pasando. He tardado un poco más de lo previsto y me pregunto si el efecto merecía la pena. Estoy dispuesto a morir por el Firen en cualquier momento, excepto en las próximas horas. Gracias, profesor. Desde la última vez que me puse este vestido me parece como si hubieran pasado siglos. ¿Y cuánto hacía que no veía caviar? ¿Existe todavía? Sí, en el lado de los vencedores. Debo reconocerlo. En esta mesa hay argumentos muy convincentes. ¿Sabes? Me alegro de estar aquí, profesor. He encargado el bufet. No queremos que nos moleste nadie. Naturalmente. Después de todo, este es un asunto de estado. Lo mejor será que empecemos su entrenamiento como agente con una copa de champagne. ¿Brindamos por una guerra relámpago? Prefiero un asedio lento. Profesor, usted me asusta un poco. ¿Por qué? No tiene motivo. Tal vez no. Tal vez haya algo muy delicado bajo esa barba suya. Sí, creo que podría haber algo de niño en usted. La verdad es que no lo sé. ¿Por qué no lo averigua? Lo haré. Escribo su nombre y le contaré toda su vida. La primera vez que vi la letra de mi marido fue en el certificado de matrimonio. Y ya era tarde. Vaya, corre un riesgo terrible. Pero recuerde, si la divina quiere seguir en el negocio, debe decirle a su cliente sólo lo que éste desea que ocurra. Ya está. Alexander Sileski. Si hubiera sabido que hacía la S de esa forma, no hubiera venido. ¿Es usted un hombre muy decidido? Sí, mucho. Pero posee un gran atractivo, sí. Yo solo espero que no lo utilice mucho. Ya verá. ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Soy el Capitán Moon, ayudante del Coronel Erhard. Oh, sí. ¿Quiere pasar, por favor? Un instante. Lo lamento. Ha habido un cambio de planes de última hora por parte del Coronel Erhard. Desea verle ahora. Oh, sí, sí. Claro. Espere usted un momento. Lo siento muchísimo. No me diga que tiene que marcharse. Sí, pero tardaré lo menos posible. Oh, eso es terrible. Vine aquí con tantas dudas en mi cabeza y ahora me va usted a dejar aquí cuando ya empezaban a disiparse. No tardaré. La que está puesta tan ocupada estos días que se alegrarán de deshacerse de mí. Lo siento mucho. Bueno, que le vamos a hacer. Lo siento mucho. Bueno, que le vamos a hacer. P Greetings. Jδier, prehe estiver닙os afín. Mis nervios están destrozados. Mi vida ya no es útil para el Führer, voy a acabar con ellas. Heil Hitler, Alexander Sileski. Eh, un momento, ¿cómo se llama usted? Señor Atura. ¿A quién visitaba usted? Al profesor Sileski. Lo siento, el profesor no ha dejado instrucciones. Tendrá que esperar a que regrese. Eso es imposible. Lo siento, yo no puedo hacer nada. A la 206. Sí, señor. Teatro Polsky. Administración, entrada. Cuartel general de la Gestapo. Sí. Sí. Sí, señor. Heil Hitler. Heil Hitler. Espera un momento, iré a prevenir al coronel Erhardt. Muchas gracias. Adiós, coronel. Heil Hitler. Heil Hitler. Vaya. ¿No es este el caballero que viene de Inglaterra, capitán? Sí, general. Es un gran placer conocerle, un gran placer de verdad. Vaya, usted sí que ha engañado a los ingleses, ¿verdad? El viejo león británico tomará su té en tazas fabricadas en Alemania. Heil Hitler. Heil Hitler. Me pregunto cómo habrá llegado al general. Lo bueno es el cuñado de Gerin. Le anunciaré al coronel. Gracias. Ha traído los documentos con él. Averigüe quiénes le ayudaron en Inglaterra. Cuando lo sepan, llámeme y yo haré el resto. De acuerdo. Y ahora escuche tú, las nuestras vidas dependen de usted. Lo sé. Haré lo imposible nada más. Voy a superarme a mí mismo. No la haga turatán que dice ese y no se pase con la escena, por favor. Venga, vámonos. Odio tener que dejar el estilo de mi patria en manos de la faz. Que pase. Profesor, por favor. Oh, gracias. Heil Hitler. Heil Hitler. Profesor Sileski, me alegro de verle. Y yo también me alegro de verle a usted, coronel. Siéntese, por favor. Muchísimas gracias. No puedo decirle lo encantados que estamos de tenerle aquí. Y puedo decirle, mi querido coronel, que es estupendo volver a respirar el aire de la Gestapo. Es usted bastante famoso en Londres, coronel. Le llaman campo de concentración. Sí, nosotros hacemos las concentraciones y los polacos el campo. Es cierto. Bueno, aquí tiene el informe. Esto es el fin del movimiento de resistencia. No habrá ningún otro documento complementario en el hotel. No, esto es todo. Bien. Mañana enviaré el duplicado a Berlín. ¿El duplicado? Oh, sí, por supuesto, el duplicado. Si me lo pregunta a mí, es un montón de papeleo. Pero puesto que lo quiere, lo enviaré. Naturalmente, naturalmente. ¿Sabe, profesor? Varsovia es un lugar peligroso en estos tiempos. Pero me imagino que tendrá los documentos en la caja fuerte del hotel. No, están bajo llave en mi baúl, porque todo el hotel es una caja fuerte. Oh, sí, claro, naturalmente. Quiero poner en marcha la maquinaria sobre este informe inmediatamente. Volveré en un momento. Muy bien. Escuchad, me ha dicho que tiene una copia de los documentos en su baúl. ¿En su baúl? ¿En su baúl? Voy yo. Esperad un momento, esperar. ¿Cómo vamos a entrar en su hotel? Sí, ¿cómo vamos a entrar en su hotel? Voy el baúl y distraigale. Tenemos que pensar otra cosa. De acuerdo. Coronel, ¿hay algo más que quiera preguntarme? Desde luego, desde luego. Siéntese, profesor. Hay muchas, muchísimas cosas. Sí, sí. Hay tantas cosas. Tendré mucho gusto en contarle todo lo que usted quiera saber. Gracias. Así que me llaman campo de concentración en casa. Sí, sí. ¿Sabe, profesor? Hay algo que me gustaría preguntarle. ¿Por qué? Oh, no. Sí. Así es como son las cosas. Mil preguntas en la cabeza y no se me ocurre pensar en nada que preguntarle. Bueno, ya cristalizarán, ya cristalizarán. Tal vez le apetezca preguntarme algo a usted. No, 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 no tengo nada que preguntarle, coronel. ¿Con que me llaman campo de concentración en casa, eh? Sí. Vaya, vaya, vaya. Discúlpeme, vuelvo enseguida. Ay, creo que voy a morir. Ya lo tenemos. Tengo una pistola. Llévela del bosque. Ahora le acompañará a su hotel. De acuerdo. Y en cuanto estén en su habitación, le golpeará la cabeza con la cura. ¿Y luego? Luego le quitará las llaves, abrirá el baúl y quemará los papeles. Y luego le mata. De acuerdo. Eh, un momento. ¿Qué es lo de mí? ¿Me matarán? Bueno, mantendremos los dedos cruzados. De acuerdo. Oiga, damas. Vaya usted al hotel y yo cruzaré los dedos. Hay que pensar en otra cosa. ¿Con que me llaman realmente campo de concentración en casa? Sí, señor. Coronel, a menos que haya algún gente, me gustaría relajarle un poco. ¿Relajarse? Oh, la señora Tura. Dígame, ¿qué tal es la señora Tura? Siéntese, por favor. Verá, mis hombres de la Gestapo son muy, muy eficientes. Bueno, yo pensé simplemente que ella podría sernos útil como agente. Y además es muy hermosa. Muy buena compañía. Sabe, coronel, si le apetece conocer a la señora Tura, será un placer presentársela. Hombre, gracias. Y caso de que la señora le guste... Diría usted una palabrita en mi favor. Estaré encantado. Pues muchas gracias. Gracias. Y, dígame, ¿no tiene marido? Oh, sí, pero eso, ¿qué importa? Claro, ¿qué importa? A propósito, tengo entendido que su marido es ese gran, grandísimo actor polaco, Josep Tura. Ah, habrá oído hablar de él, claro. No le conozco. A decir verdad, tampoco había oído hablar antes de Mariatura. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo se puso en contacto con ella? Ah, es una historia bastante delicada. Verá, hay un joven aviador polaco en Inglaterra. Creo que su nombre es... Sovinsky. Ah. Y me pidió que trajera un mensaje para ella. Vaya, eso es muy interesante. ¿Cuál era el mensaje? Tuve que jurarle a ese joven Romeo que no le contaría al marido lo del mensaje. Esto le dará una idea sobre el asunto. Sí, sí, eso me da una mala idea, sí. Al parecer tenían un código de amor. ¿Le aburro? No, 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 me parece muy interesante, mucho. Continúe, por favor. Bien, pues este joven aviador me dio un mensaje. Yo no pude descifrarlo y creo que usted tampoco podrá. Pero la señora Tura pareció comprenderlo perfectamente. Bueno, pero ¿cuál era el mensaje? Oh, ser o no ser. Ser. ¿Ser o no ser? Pero, coronel, no es nada alarmante, no es más que Shakespeare. Eso es lo que usted cree. Profesor Sileski, usted me asombra. Un antiguo miembro de la Gestapo llevando un mensaje del enemigo a una mujer polaca. Y cuando digo enemigo, quiero decir enemigo. Dígame, ¿cree que tenían un romance? Bueno, no podría jurarlo, pero yo no lo dudo. ¿Y usted? No. Y voy a averiguarlo aunque tenga que movilizar a todo la Gestapo. Pero, coronel, no le comprendo. Supongamos que hayan tenido efectivamente un romance. No tiene de qué preocuparse. Lo único que debe hacer es el marido, eso es todo. Ya es bastante. Voy a detener a esa María Tura. Creo que tiene usted razón, profesor. Llevo tanto tiempo en la Gestapo que sospecho de todo el mundo. Y yo también. Con que me llaman Campo de Concentración, Erhard. Volviendo a la señora Tura. Olvidé porla. No hay nada misterioso en ella. No es más que una pequeña y barata. Creo que sea a lo que se refiere. Entonces, no tengo por qué decirlo. Puede que le parezca reiterativo, coronel Erhard. ¿Por qué? No, no, en absoluto yo. Como le dije antes, coronel Erhard, el único que debe preocuparse por esto es el esposo de la dama. Ese gran, grandísimo actor polaco, Josef Tura. Bueno, profesor, eso no es asunto mío. Pero debería serlo, señor Tura. Arriba las manos, deprisa. ¿Ha representado alguna vez a un muerto, señor Tura? ¿Qué? Puede convertirse en uno. Le aseguro que le irá muy bien si me ayuda. No lo haré. De cara a la pared. Quédese ahí. Seguro que no cambiará de idea. Le daré otra oportunidad. Muy bien, señor Tura. ¡Viva Polonia! ¡No se lo hizo nada! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ven y salen al escenario! ¡Levántatelo! ¿El profesor Sileski no está? ¿Espera usted que regrese? Sí, por supuesto. ¿Le importa que espere aquí al profesor? No, en absoluto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Profesor Sileski? Sí. ¡Heil Hitler! Soy el capitán Schultz, ayudante del coronel Erhard. Me alegro de conocerle, capitán. La señora Dura. Creí que se habría marchado, madame. Olvidó usted dejar dicho que podía irme. Pero no lamento haber esperado. ¿Qué tal está, profesor Sileski? Muerto. Absolutamente muerto. Verá, he tenido que atender unos asuntos. ¿Le apetece una copa de champán? Gracias. No bebo. ¿Un cigarrillo? Gracias. No fumo. Igual que nuestro Fires. Bien, capitán. Lamento mucho haberle hecho esperar. Traté de entretener al capitán, pero al parecer sospechaba de mí. Reconozco haberme sorprendido un poco al entrar aquí. No le culpo por ello. Aquí la Gestapo lleva trabajando mucho tiempo, día y noche, intentando averiguar hasta el último detalle sobre todo el mundo. Y yo llegué y en pocas horas me encontré con la mujer más atractiva de la ciudad. ¿No conocía usted a la señora? Bueno, no exactamente. Pero la explicación es muy simple. Solo le pedí a la señora Artura que viniera para entregarle un mensaje. ¿No es así? Sí, sí. Verá, hay un joven aviador, un íntimo amigo de los Tura y especialmente de la señora Artura. ¿No es así? Bueno, sí, pero no es especialmente amigo mío. Un amigo, no obstante, era una especie de mensaje en clave. ¿Mensaje en clave? Oh, la señora Artura no tiene nada que ocultarle a la Gestapo, pero ella tiene un secretito. Si su marido se enterara, seguramente la asesinaría. Y a propósito, él es ese gran, grandísimo autor polaco Josep Tura. ¿Habrá oído hablar de él? No, no le conozco. Profesor, el coronel Erhard... Oh, sí, le veré mañana por la mañana a las diez en punto. Ha habido un cambio de planes por parte del coronel. No iré a usted a llevarse. Lo siento, pero el coronel espera al profesor ahora mismo. Esas son mis órdenes. Pues parece que tendré que ir. Disculpe un momento. Cariño. Cariño. Abre el baúl y quema todos los papeles. Está bien, pero dime, ¿qué has hecho con Sileski? ¿Qué has hecho tú con Savigy? Oh, eso no tiene importancia. Ahora es que no te das cuenta de que puedes caer en manos de la Gestapo. Sí, ese terreno es dinamita. Un pequeño deslice y soy hombre muerto. Tú sabes que jamás he hecho nada bueno sin tener el alma en paz. María, sé sincera, sé franca. Tengo que saberlo. Le dijiste a ese tipo que se fuera durante mi monólogo. Cariño, mi vida, te quiero. Es que no lo sabes. Es que no te das cuenta de que si te ocurriera algo... ¿Crees que puedo hacerlo? Claro que puedes. Eres un gran actor. Nadie puede interpretarlo más que tú. Puedes hacerlo y lo harás. Adiós, cariño. Adiós. Si no volviera, te perdono lo que haya sucedido entre tú y Savigy. Pero si vuelvo será otra cuestión. ¿Sí? ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Está aquí el profesor Sileski. ¿Qué pasa? ¿No ha oído lo que le he dicho? ¿Me ha detenido? ¿Por qué no? ¡Es usted tonto! ¡No busca más excusas! ¡Deténgale también! ¡Basta de tonterías! ¿No ha oído lo que le he dicho? ¡Deténgale también! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Bien, profesor. Por fin nos conocemos. Por favor, póngase cómodo. No quiere quitarse la brilla. Gracias, gracias. Colonel Lejard, no puedo decirle lo feliz que me siento de volver a respirar el aire de la Gestapo. Oh, muchísimas gracias. ¿Un cigarrillo? ¿Un puro? ¿Un brandy? No, gracias. Ha habido cierto cambio en mi agenda. Voy a darle una gran noticia. Un viejo amigo suyo va a venir a Varsovia. ¡El Führer! ¡Sé que a usted le encantará volver a ver el Führer! ¿Y a quién no? ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cuánto tiempo hace que no lo ve, profesor? Demasiado. Realmente demasiado. ¡Claro! ¡Claro! Dígame. ¿Es Westergarten realmente tan hermoso como dicen? Sí. Creo que puedo decirlo sin ningún riesgo. Pero no se trata de la arquitectura ni del paisaje. Es la presencia del Führer lo que le da su auténtica belleza al lugar. Naturalmente. Naturalmente. Dígame. ¿Qué noticias me trae de Londres? ¿Londres? Oh, sí. Londres. Coronel, es usted muy famoso en Londres. ¿Sabe cómo le llaman? Campo de concentraciones. ¡Ah, sí! ¿De verdad? ¡Oh! 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 No sé que me anterraría justo de esa manera. ¡Je, je, je! ¡Je, je! Bien, profesor. Veamos esa información. Eh... Esto... Creo que después de todo me tomaré esa copa de Brandy. ¡Por supuesto! ¡Brandy! Eh... Eso me hace pensar en un chiste muy gracioso que corre por Varsovia. Un chiste sobre nuestro Führer. ¿Cómo era? ¡Oh! ¡Oh, sí! Le pusieron el nombre de Napoleón a un Brandy. A un arenquel de Bixmark. Y el Führer dará el suyo a una clase de queso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No le parece gracioso? No. Y tampoco se lo parecería al Führer. Y no creo que Adolf Hitler vaya a pasar a la historia como a un tipo de queso. ¡Oh! Pero profesor, escuche. Yo solo estaba bromeando. Al fin y al cabo, yo jamás. Le ruego que no me malinterprete. Como usted ve, yo soy leal. ¡Me levanto con Heifiller! Heifiller. Profesor, por casualidad no tendrá inyección de contarle al Führer este suceso. ¿Por qué iba a arruinarle a usted? Oh, sí, claro. Es usted muy amable. Le aseguro que el Führer jamás se enterará por mi boca. Le doy mi palabra. Gracias, gracias. Por favor, profesor, si tiene usted la bondad. ¿Qué hay del movimiento de resistencia? ¿Cuáles son exactamente sus planes? ¿Con qué quiere saberlo? Oh, sí, sí. Si no le molesta. Bueno, yo... Tengo la llave en mis manos. Y he de encontrar la cerradura. Es mejor buscar la cerradura que buscar la llave. ¿Qué tal le suena? Prometedor, muy prometedor. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que se propone hacer? Bien, entremos en detalles. Sí, sí, es tan amable. No hay detalles. Al menos todavía no. Pero lo importante es que tenga el nombre del jefe de todo el movimiento de resistencia. Y si jugamos bien nuestras cartas y con atención... Ya lo comprendo. Si se vigila el pastor, seguro que se encuentra el rebaño. ¿Cómo se llama el pastor? Bogoslav Robansky. Eh... Que venga el Capitán Schuss. Con que me llaman Campo de Concentración Erja. A la orden, mi coronel. Capitán Schuss. Hay un hombre en esta ciudad. ¿Cómo se llama? Robansky. Se refiere a Bogoslav Robansky. No tiene por qué preocuparse. ¿Qué quiere decir? Le fusilamos hace dos días. ¿Robansky fusilado? Me niego a creerlo. No se da cuenta de a quién ha fusilado Capitán Schuss. Arriesgo mi vida para capturar al hombre clave de la resistencia. Y justo cuando estamos preparados, es sabotaje, sabotaje. Ojalá lo hubiera sabido, por favor. Busca el fusilo. Teníamos pruebas concluyentes de que iba contando chistes ultrajantes... ...supuestamente graciosos sobre el PIR. No hay razón para fusilar a nadie. Estoy de acuerdo. Al menos no inmediatamente. Con que ha fusilado a Robansky por las buenas. No hubiera sido mejor interrogarle antes. Sí, ¿por qué no interrogamos a la gente antes de fusilarla? Lo siento, coronel, pero usted mismo firmó la orden de ejecución. Oh, bueno. Firmo tantas todos los días, lo ve. Ya no puedo confiar ni en mi propia gente. Hay un hombre, otro jefe, un polaco. Maximilian Piotrowski. ¿Maximilian Piotrowski? No me diga que usted... Sí. Bien, coronel. Lo único que puedo decirle es que se puede quedar con sus huls y fusilarlo también. Cuando se enteren en Inglaterra le concederán encantados a la Cruz Victoria. Eso es un agravio, profesor. ¡Eso es todo, Suls! Sí, señor. No me gustó la forma en que el capitán Suls hizo recaer la responsabilidad sobre usted. Ni a mí tampoco. ¿Sabes? Siempre hay algo malo en un hombre que no bebe, no puma, no come carne... ¡Habla de nuestro profesor! No, no, no. Por favor, profesor. Porque iba a arruinarle otra vez. Gracias, muchas gracias. Bien, supongo que ahora querrá volver a Londres cuanto antes. ¿Londres? Oh, sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo piensa, Mariano? Me gustaría salir de aquí lo antes posible. Dada las circunstancias, eso es lo mejor. Tenemos un avión que sale el jueves para Suecia. Yo le haré la reserva. Estupendo. Será mejor que haga dos reservas. ¿Tos? Mi viaje ha tenido éxito por lo menos en lo tocante a un asunto. Ha hecho un descubrimiento. Una tal señora Tura. Será la mejor ayudante que jamás haya tenido en Londres. Francamente, no creo en los agentes femeninos. Cambiará de idea cuando conozca a la señora Tura. Conózcala. Fórmese su propia opinión. Si dice que no, será que no. Muy bien. Le llamaré al hotel. ¿Cuál era el nombre de la dama? Señora Tura. Su esposo es ese gran, grandísimo actor polaco, Josef Tura. ¿Ha oído usted hablar de él? Oh, sí. Ah. A decir verdad, le vi actuar cuando estuve en Varsovia antes de la guerra. ¿De veras? Lo que hizo con Shakespeare y lo que estamos haciendo ahora con Polonia. Adiós, coronel. Adiós, profesor. Coronel Erhard, 1941, miércoles 16 de diciembre. Soy el coronel Erhard. ¿Quiere sentarse, por favor? Gracias. Señora Tura, he mandado buscarla. Yo le estoy muy agradecida. No puedo decidirme por mí misma. Y esto parece muy intrigante y emocionante. Señora Tura, tengo malas noticias para usted. Naturalmente. Si cree que no soy la persona adecuada, me decepcionaría. Pero la causa es lo primero. No, no, señora Tura. No es eso. Prepárese a recibir un golpe. El profesor Sileski ya muerto. Muerto. Asesinado. No. No puedo creerlo. No puede ser. ¿Cuándo sucedió? Aún no lo hemos averiguado. Ahora mismo acabo de recibir el informe. ¿Has ido en el hotel? No. Le tendieron una trampa en alguna parte. Verá, el Führer acaba de llegar a Varsovia y nos proponemos brindarle un gran recibimiento esta noche con una representación teatral. Así que abrieron el Teatro Polsky. Al tratar de montar un decorado, se rompió uno de los accesorios y cayó el cuerpo del profesor Sileski. ¿Pero quién pudo hacer semejante cosa? ¿Tiene idea? La bala que encontraron en su cuerpo procedía de un revólver del servicio británico y ayer los británicos lanzaron a alguien en paracaídas. Así que el único misterio que queda es dónde está este hombre y créame, vamos a atraparlo. Así lo espero. Pobre profesor. Tenía una cita con él esta tarde. Debía llegar en cualquier momento. Muchas gracias, coronel. No quiero hacerle perder más tiempo. Adiós. Señora Tura, quiero que sepa que sus lazos con la Gestapo no se han roto en absoluto. Al fin y al cabo puede sernos de mucho valor. Gracias. No tendría por qué ser en Londres. Podría tener algo para usted aquí mismo en Varsovia. Coronel, sea lo que sea lo que decís. Naturalmente tendría que conocerlo un poco mejor. Es mi obligación y, si me lo permite, un placer. Es usted muy amable, coronel, pero de momento... No tiene por qué ser hoy. Pero cuando se encuentre mejor tal vez podamos cenar juntos. Comuníquese conmigo, coronel. Lo haré. Lo comprendo. Señora Tura. Lo intento. Ese es el espíritu. La señora Tura parece estar muy turbada. Naturalmente. Es muy desafortunado lo que le ha ocurrido a Silesky. Pero al fin y al cabo, él murió por el tira. Naturalmente. ¿Diga? Oh, buenos días, profesor Silesky. Yo... ¿Que llegará usted un poco tarde? Sí, sí. Lo comprendo. Por supuesto, profesor. Por favor, ¿quiere anunciarme el profesor Silesky? El profesor se fue hace un rato. ¿Ah, sí? Gracias. ¿Ha estado aquí Tura? Sí. ¿Ha dejado dicho algo? No sé, entró corriendo. Me golpeó en la mandíbula y se fue corriendo. Estaba. 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 ¿Sabes lo que ha ocurrido? No pasa nada. Joseph acaba de ir. ¿Qué quieres decir? Tenía problemas. Alguien debió tirarle de la barba. No te preocupes. Yo lo arreglé y le di otra barba por si acaso. Nunca se puede decir lo que es Tura. Está perdido. Han encontrado el cuerpo en el teatro. ¿No está perdido? ¿Eh? 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 Los nazis. ¿Y quién les dio las llaves? ¡Cállese, idiota! ¡Le van a matar! ¡Le van a matar! ¡Tenéis que hacer algo! ¡Tenéis que ayudarle! ¡Si no está perdido! ¡Ya bueno! ¡No perdamos la cara! ¡Vamos! El profesor está aquí. Que haga el favor de pasar. Profesor, por favor. ¡Ay, Filer! ¡Ay, Filer! ¿Cómo está, profesor? Estupendamente, gracias. ¿Y usted? Magníficamente. Dígame, coronel, ¿qué impresión le causó la señora Tura? ¡Oh, maravillosa! Me alegro de saberlo. Sí, absolutamente. Puedo presentarle a Capitán Miller y al Teniente Brand de la Brigada de Investigaciones Especiales, lo que llamamos Grupo de Inflexibles. Mucho gusto, mucho gusto. Es un placer. Mucho gusto. Un placer, estoy seguro. Profesor, creo que debemos charlar antes de que se vaya, pero he de concretar unas cosas con estos caballeros. ¿Le importaría esperarme en mi salón? Muy bien. Un placer. Un placer. 一 ep. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Otro. Un placer. Lроп Un placer. Gracias por ver el video. A estas horas ya debería haberse derrumbado. Dele un poco de tiempo, déjele disfrutar de estos instantes. Coronel, ¿realmente prefiere usted este procedimiento a nuestros métodos habituales? Bueno, yo diría que con los intelectuales el ataque por la vía mental es más eficaz y más rápido. Pero, ¿y si resulta que él no es un intelectual? Intentaremos un poco de cultura física. Lamento molestarles, caballeros, van a tardar mucho más. Oh, es que se ha aburrido. No, 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 no. Lo que ocurre es que quería mantener una conversación con su amigo, pero por lo visto está un poco muerto. ¿Pero qué me dice? Vamos dentro. ¿No ve algo extraño? Por favor, coronel, corríjame si me equivoco. ¿Pero no cree que hay un ligero parecido entre su difunto amigo y yo? ¿Le ha chocado usted también? Decididamente, decididamente. ¿Sabe? Tengo la sospecha de que uno de nosotros es un impostor. No se me había ocurrido, pero ya que lo dice creo que tiene razón. Y ahora, solo para divertirnos, coronel. ¿Quién cree usted que es el impostor? Oh, espero que no lo considere descortés, profesor. Pero la sensación general en esta habitación es que es usted, por favor, perdón. Por supuesto. ¿Le importa si hago de detectivo? No faltaba más, profesor Silesky. Gracias. Edmond Sons de Londres. El auténtico Silesky vino de Londres y el traje es de... Oh, qué mal visto los ingleses. Fatal. Este reloj aún funciona. Lo que significa que fue asesinado después de que el verdadero profesor Silesky llegase a Varsovia. Sí, tiene mala pinta. Seguro que le han asesinado. La posibilidad es muy diáfana. Y no hay duda de que tenía el decidido propósito de... ¿Querría parecerse a mí? O usted parecerse a él. Eso es, eso es. Nuestro pelo está cortado igual e incluso yo diría que el color es parecido. Parecido no exactamente igual. ¿Desde cuándo le conocía? ¿No le había visto nunca? Está mintiendo. Debe de haberla observado usted durante meses. Eso es lo que tarda en crecer una barba como esa. Muy bien, Sules. Muy bien. Excelente, Sules. Excepto que olvida que yo podría llevar una barba falsa. ¡Qué gracioso! No, profesor. Le contaré una historia mejor. Es él quien lleva una barba falsa. Me cuesta trabajo creerlo. ¿Por qué no se convence por sí mismo? ¿Por qué no tira de su barba? No puedo hacerlo. ¿Con qué no puede, eh? Demasiado sensible, eh. Puede usted asesinar a un hombre, puede matarnos a todos, pero no puede tirar de la barba de un hombre. Es increíble. ¡Sules! ¿Cómo se atreve a ponerme en esta situación? Yo no puedo confiar en nadie. Pero, coronel, usted mismo dio la orden. ¡Echándome otra vez a mí la responsabilidad! ¡Eso es todo, Sules! ¡Adiós, caballero! Oh, profesor, no sé qué decir. No sé cómo disculpar. Coronel, usted cumplía con su deber y si aún le queda una ligera duda, ¿por qué no tira usted de mi barba? ¡Oh, por favor! ¿Por favor, profesor? ¡No, no, no! ¡Ánimo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no me tortúes! Le aseguro que jamás lo creí ni por un momento, pero este es Sules. Y, profesor, cuando vea usted... Me agradecerá que no le diga ni una palabra. Muchas gracias. Y ahora lo más importante es que regrese a Londres lo antes posible. Con la señora Tura. Oh, sí, por supuesto. Lo que usted diga, profesor. Póngame con el aeropuerto. ¿Dónde está el coronel Erhard? ¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler! ¿Coronel Erhard? Sí, señor. Soy el general Seidelman, jefe de la seguridad del Führer. Llegué esta mañana y en una hora he descubierto un complot contra su vida. Es que no puedo confiar en nadie. Pero, general... ¡Defengan a este hombre! No, no, general... Este hombre es un impostor. ¿Está usted loco? ¡Él es el profesor Zilensky! Bueno, ¿qué tiene usted que decir ahora? Aquí hay un hombre con barba y usted ni siquiera tiró de ella. Jamás ha visto tanta incompetencia en toda mi vida. Ya no tengo más confianza en usted, coronel. Yo mismo me ocuparé de este caso. Aquí habrá una auténtica reorganización y su cabeza no será perdonada. ¡Y más aún! ¿Me permito recordarle su cita con el Führer? Sí, 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 sí. ¿Te da noticias? Sí, señor. ¡Sáquenle de aquí! Un pedazo de queso, ¿eh? ¡Sol! Yo tenía un plan organizado, pero el señor Ravitz tenía un aliente deseo de actuar. Y cuando el señor Ravitz actúa, alguien tiene que sufrir. Por favor, señor Tura, perdóneme por haber intentado salvarle la vida. ¿Quién fue el que estuvo a punto de estropearlo todo? ¡Usted con sus estúpidos pelos! Yo sé que es verdad. Pero no lo es. ¡Te equivocas! ¡Hablaremos de eso! ¡Hay que hablar de eso! ¡Vamos! Tura, la situación es maravillosa. ¡Por favor! ¡Por favor! Amigos míos. Romanos y compatriotas, ya sabemos que quieres interpretar a Marco Antonio. Eso sí me ayudará. No, no, puede ser. En 24 horas lo sabrán todos. Y entonces estaremos atrapados. ¡Exacto! ¡Un momento! ¡Un momento! Naturalmente Hitler se sentará en el palco real esta noche. ¿Recuerdan cuando hace dos años interpretamos asesinato en la ópera? Fue un fracaso. Sí. Y podría volver a serlo. Debemos arriesgarnos para poder salir de aquí. La situación es muy similar. Habrá soldados en el pasillo vigilando el palco de Hitler. Si podemos apartarnos de allí solo por un segundo, eso significa que necesitamos crear confusión entre la Gestapo. Yo he provocado una conmoción entre todos los de la Gestapo. No puede ser. No habrá mujeres allí. Pero... Grimber. Sí, señor. Si logramos que Grimber aparezca de repente entre todos esos nazis... La jascajada será estruendosa. No, nada de eso. Grimber, usted siempre quiso interpretar un papel importante. ¿Qué tengo que hacer, señor Ravas? Si no lo interpreta bien, estaremos todos perdidos. Y aunque lo interprete bien, no puedo garantizar nada. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, vamos a ensayar. Bueno, lo primero que... ¿Qué tal estoy? Estupendo. Sovinsky, es hora de irse. Estoy listo. Veamos. Sí, está bien. Sí, está muy bien. Sí. Pasaré a buscarte sobre las nueve. Oh, cariño. Adiós. Si algo saliera mal, si no regresara... Tampoco regresaría a Sovinsky. Adiós, cariño. Supongo que querrá despedirse. Adelante. Tal vez sea la última vez que nos veamos. Solo puedo decir que ha sido maravilloso haberte conocido, María. Bueno, adiós, señora Tuna. Adiós, señor Sovinsky. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Quién ha llegado aquí? Nací aquí. ¿Y qué le hizo decidir morir aquí? Él. ¿Qué quiere del Führer? ¿Qué quiere él de nosotros? ¿Qué quiere él de Polonia? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué? ¿Por qué? No somos humanos. Es que no tenemos ojos. Es que no tenemos manos, órganos, sentidos, proporciones, afectos, pasiones. Nutridos con la misma comida. Heridos con las mismas armas. Sujetos a las mismas enfermedades. Curados por los mismos medios. Calentados y enfriados por el mismo invierno y verano. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos. Teniente Solansky-Snyder. Sí, señor. Lleven a este hombre al cuartel general. Quiero interrogarle. Y ahora, señores, no quiero que se filtre ni una palabra de este increíble incidente. ¿Quién está armando aquí? Yo, señor. ¿Cómo ha podido ocurrir algo semejante? No lo sé, señor. Usted no lo sabe y ya está. ¿Así es como custodia al Führer? Pai Führer, es mi deber aconsejarle que se vaya de aquí inmediatamente. ¡Pai Führer, es mi deber aconsejarle que se vaya de aquí inmediatamente! Al aeropuerto. Sí, señor. Deberemos hacer una parada en el camino, ya le indicaré. Sí, señor. ¡Ale, ale, ale, ale! Lindbergh siempre quiso interpretar a Silo y por fin ha tenido su oportunidad. Y lo volverá a interpretar. Y no en un pasillo, sino en el escenario del Teatro Porosky. La estación de ferrocarril. La resistencia aún está viva. Hemos salvado la resistencia. Bronsky, ahora pertenecemos a la historia. Pero sí puede que ni se acuerden de nosotros. Se acordarán. Me veo sentado sobre un caballo durante el próximo siglo. Sí, y algunas veces cuando... ¿Qué pasa? Nada. Pero es que estoy tan nervioso. Estoy imaginando cosas. ¿Imaginando qué? Por un momento me pareció que llevaba usted bigote. ¿Y lo llevo? Nada de eso. ¿Está usted loco? ¿Dónde está mi bigote? ¿Dónde está mi bigote? Es una catástrofe. No puedo bajar del coche sin él. No puedo subir a buscar a María. ¿Pero qué ha hecho con él? Mi bigote. Tengo que encontrarlo. Buenas tardes, señora Duda. Supongo que le sorprende la vez. Bueno, estoy encantada, caballeros. Pero desgraciadamente tengo una... Hay varias cosas que queremos averiguar, señora Duda. Claro, pero ¿no podría verle mañana en su oficina? No, lo siento. Es muy urgente. El coronel y yo estuvimos hablando del tema. Señora Duda, la consideramos una mujer muy atractiva. Oh, gracias. ¿Pero qué tiene eso de urgente? Pero, coronel, si fue idea suya. ¿Otra vez echándome la responsabilidad? ¡Chules! ¡Adiós! Buenas noches. ¡Chules! Oh, señora Duda, créame que no lo ha... Coronel, no quisiera ser descortes, pero tengo una cita. Muy bien. Yo la llevo a renunciar. Gracias, pero usted no comprende. ¿Alguien va a venir aquí? ¡Ah! ¿Con qué alguien va a venir aquí? Pero si la encuentra. Oh, estoy aquí en misión oficial. No hay nada de qué preocuparte. Señora Duda, consideres usted en casa de la que estafo. Pero, coronel, yo soy una mujer casada. Pero usted está esperando a alguien. Ahora tengo que quedarme aquí. Pero, coronel... Tengo que proteger a su esposo. Coronel, ¿qué de usted comprenderlo? Le daré una pulsera. Hoy he conquistado un gabreción. No quiero ninguna pulsera. Yo puedo hacerle la vida muy agradable. Le daré ratio de sexta de mantequilla. Le daré tres huevos a la semana. No quiero ningún huevo, coronel. Váyase, se lo ruego. María. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Cómo podías que no lo comprendes? No tiene ningún tacto. ¡Me impide! ¡Me impide! Caballeros, el Führer quiere hablar con los dos ahora. El teniente se hará cargo de los mandos. Sí, me impide. Salten. ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Dos chicos muy obedientes. Y ahora vámonos a Inglaterra. ¡A Inglaterra! ¡Me impide! Pero fue Hayes. Y ahora él. Todo el mundo una bonita sonrisa. Gracias. Y usted, señor Tura, usted interpretó al auténtico héroe en esta asombrosa comedia. Bueno, yo lo hice lo mejor posible y fui muy competentemente ayudado por mis colegas. Gracias, amigos míos, por todo lo que habéis hecho. Por muy poco que hayas ido. Estoy seguro de que Inglaterra querrá mostrarle su gratitud. ¿Qué es lo que más desea, señor Tura? Eh, bueno, yo... Quiere interpretar a Hamlet. Al fin y al cabo estamos en la patria de William Shakespeare. Él quiere interpretar a Hamlet. Que mi acción bajo mis pulgras brazos. ¡Oh, carga abrumadora! Le oigo llegar. Retirémonos, señor. ¡Oh, carga abrumadora! Está suspensionado. ser o no ser, he aquí... ... 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 Gracias por ver el video.